Compañeras, compañeros, no puedo empezar la intervención sin un reconocimiento público masivo a los funcionarios, a los 106 funcionarios de nuestra caja bancaria. Quienes yendo más allá de sus obligaciones funcionales han sido factor fundamental en la construcción de la fórmula que hoy traemos a plebiscitar en esta Asamblea. Una fórmula más que decente, digna, y para ello vamos a ponerla en valor. En los valores que aprendimos cuando ingresamos al sindicato. Esta es una fórmula unitaria, porque no tiene excluidos. Es una fórmula para todos. No podemos concebir una salida que no sea unitaria, porque si no lo es, además de perder la caja, vamos a perder el sindicato. Es una fórmula solidaria, porque asume contrapartidas de parte del gremio en forma redistributiva. Ha sido diseñada de tal forma que más allá de sexo, más allá de edad, más allá de historia laboral, más allá del subsector del sistema financiero en donde trabajemos, encuentra una salida equilibrada en cuanto a la asunción de costos por parte del gremio. Es una salida clasista. Porque le arrancamos a este gobierno y a la patronal más reaccionaria de este país una enorme parte de la plusvalía que generamos. Acá no solo hay aumento de la PCP, acá hay contribución directa del capital en la fórmula que estamos previsitando en el día de hoy. Y en el transcurso del tiempo se puede medir con claridad que va a contribuir más el capital que el trabajo para salvar a la caja bancaria. Eso es ser clasista. Y clasista también es ser ético. Esta fórmula es profundamente ética. Porque ningún trabajador esté en actividad o desocupado, ningún jubilado y pensionista fuera de la frontera del gremio aporta un peso a esta salida. No se transfiere un peso de rentas generales para salvar a la caja bancaria. Y eso nos enaltece no solo en términos éticos, sino también en términos de dignidad como clase. Hemos recorrido el gremio informando la salida. Y frente a un atisbo de falsa contradicción que se planteó, respondimos enérgicamente. Se planteó esta fórmula, si no se aprueba, ¿qué pasa? Se planteó que se estaba generando condiciones, definición en el gremio. Si era esta fórmula o nada. ¿Y qué pasa? La nada. ¡Viva Evo, carajo! ¡Viva Evo, carajo! ¡Viva Evo, carajo! ¡Viva el PICNT! ¡Viva la unidad! ¡Viva la unidad! ¡Viva la unidad! La nada es un conjunto vacío. Pero la nada acá, entre comillas, no es un conjunto vacío. Es la caída de 100 años de solidaridad hecha seguridad social. Es la pérdida del control político de parte del gremio en nuestra caja bancaria, en nuestro seguro social. Es el triunfo de la derecha y de la asociación de bancos. La nada acá no existe. Dos minutos, compañeros. Por eso, compañeras y compañeros, mirándonos en los ojos, reconociendo aciertos y errores, como cualquier actividad humana, hoy nos vamos de esta asamblea a nuestro entender, habiendo cumplido con los principios, con los valores que nuestros mayores nos enseñaron. Entre ellos, el purreta Antoniaza, que lo tengo sentado aquí adelante. Unidad, solidaridad, defensa de nuestros derechos de clase y ética. ¡Viva EBU! ¡Viva el PICNT! ¡Viva EBU! ¡Viva EBU!